¿Cómo te encuentras? Bien, fuerte. ¿Has calentado? Sí, ya he calentado. ¿Qué has desayunado esta mañana? No, no, gracias. No sería justo. Prefiero que gane otro. Al fin y al cabo, soy el santo. Un momento, yo no soy el santo. Soy el ratón más rápido de México. ¡Soy el atleta! Dame un número. ¡Neta! Oye, ya he llegado. ¿Qué te pasa? Los huevos estarían pasados. Deja que te ayude. No, tú tienes que acabar. Este era tu sueño. Debería haber sido un buen amigo y haberte animado. Creo que tendré que hacerme a la idea de que tú eres el atleta y yo soy el pringao. ¡Vete! ¡Vete! Eres el seguro, el inestable, el machote friki cachas. No, 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 no. No voy a acabar sin ti. Héroe anónimo rescata un atleta rival. Es increíble que cargaras con Lucas 37 kilómetros. ¿Qué gesto tan noble, cerdito? Él habría hecho lo mismo para mí. ¡Hermoso! Es hermoso. Mirad. Se ve como cruzo la meta con el pico antes que tú. Por lo que gané yo, nuestro círculo de amigos vuelve a hacer lo que era. Yo soy el machote. Tú eres el bufón. Tú el inestable. Y tú eres el ratón. ¿El ratón? Creía que decías que era el seguro. Este no acaba de pillarlo del círculo de amigos. ¿A que no? En fin, que no es el listo. Porque yo soy el listo. Y el santo. Y el atleta. El cachas. Y también soy el seguro. El chico de oro. El dotado.